¡Oh! 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 Como una pasión que desvierta y visteo Pero no me traeré el suelo que cruza mi amor Es lo que te pido, es lo que te pido, es lo que te pido Es lo que te pido, es lo que te pido Porque te pido amor, es lo que te pido, es lo que te pido Y yo te he enamorado, como el bueno y el reloj Tú me pido y yo te quiero, y esa es la única verdad Nos vamos felicidad, porque es el amor de nuevo Como una pasión que desvierta y visteo Pero no me traeré el suelo que cruza mi amor Y yo te he enamorado, como el bueno y el reloj Tú me pido y yo te quiero, y esa es la única verdad Nos vamos felicidad, porque es el amor de nuevo Y yo te he enamorado, porque es el amor de nuevo Y yo te he enamorado, porque es el amor de nuevo Y yo te he enamorado, porque es el amor de nuevo Y yo te he enamorado, porque es el amor de nuevo Y yo te he enamorado, y yo te he enamorado Y yo te he enamorado, como el bueno y el reloj Y yo te he enamorado, como el bueno y el reloj Y yo te he enamorado, como el bueno y el reloj Y que me cuesta que briga y que te amas tu soledad Y que te miras tu vida de encerites te conté De la reclusión del tiempo en tu condición Y que me cuesta que briga, que me cuesta que briga ¡Suscríbete! 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 En un momento, ese bello sentimiento, además de su vivir, con el motivo, yo era el mejor. En un momento, ese cadáver que escuché, por la vista y por la ley, por ti, que me asignó. De las notas, me aliviará a recordar, en mi gran puta, que lo único lograste. Ahora, en un momento, ese cadáver que escuché, una nariz, ayúdame, por ti, que me asignó. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!